No voy a llorar, cuando te vayas, no voy a sufrir, si tú me dejas, ya me convencí de que tu amor no podrá ser para mí. Y no, ya no lloraré, si dices adiós, adiós te diré, pero nunca más, mis ofoveras, con el mismo amor que un día te brindé. No voy a pensar, todo atrás queda, en mi cabeza ya no vas a estar, esta vuelta no me voy a dejar. Ya perdí una vez, con dos ya van tres, cuatro no va a ver, a lo nuestro ya le puse final. Y te pido que me suelte, que no llame, que no invente, mientras yo intento callar todo lo que mi corazón siente otra vez hiriéndome, otra vez perdiéndome. Solo pensando en, tu el tiempo perdido en el que te lloré, cuando con mis miedos yo te conté, en vez de consolarme, te reíste. Y no voy a llorar, cuando te vayas, no voy a sufrir, si tú me dejas, ya me convencí de que tu amor no podrá ser para mí. Y no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Ya no lloraré, no, no lloraré, ya no lloraré. Y hable con la luna, como yo ninguno, seguí con tu vida, no vuelvo a llorar más. Y hable con la luna, como yo ninguno, seguí con tu vida. Ya no lloraré, ya no vuelvo a pensar, y no, ya no lloraré, si dices adiós, adiós te diré.